Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del síndrome del útero frío. También se le llama frialdad en la matriz. Bueno, vamos a buscar exactamente cuál es la explicación de este padecimiento. Desde luego, tiene que detectarse a través de la menstruación. Por lo tanto, tenemos que analizar la menstruación para llegar a una conclusión de cómo atenderlo y qué estrategia utilizar. Bien, la sangre menstrual es una síntesis biológica de lo que la mujer come, vive y hace durante cada ciclo. Por ello, al observar el sangrado y llevar un registro de su apariencia, es posible. monitorear también el estado de salud del cuerpo de la mujer y darse cuenta, ¿no?, advertir sobre algún desequilibrio. Bien, analicemos entonces cómo sucede la menstruación. El útero, o sea, la matriz, es un órgano inteligente y es muy creativo. Una de sus múltiples labores es crear en su interior, en el interior de la matriz, tejidos que son capaces de regenerarse y desprenderse mes a mes. Entonces, punto importante, ¿no?, porque crea en el interior del útero, el mismo útero a su vez, ¿no?, son capaces de regenerarse y desprenderse mes con mes. A esto se les llama revestimiento uterino o endometrio. Bueno, este proceso se menciona de manera similar a la piel, que se va descamando, ¿no?, lo que se llama piel muerta, pero con ciclos temporales más largos. La función o la finalidad de esta situación, de esta función uterina, es brindar un ambiente rico en nutrientes y células madre. Esa es la finalidad de este tipo de tejido, ¿no?, que se forma y se desprende. O sea, cada mes, ¿no?, hay un cambio, caduca, digamos. Bueno, pues entonces, la finalidad de esta función uterina es brindar un ambiente rico en nutrientes y células madre para que un posible óvulo fecundado pueda implantarse y, claro, utilizar estos recursos para su desarrollo. En los tejidos y los vasos sanguíneos del interior del útero, pues hay millones de células madre. Esas células madre tienen la capacidad de regenerarse. Es gracias a esto que el útero puede cambiar este revestimiento, esta piel interior, mes con mes. Sí, para que esta piel esté viva, activa, va a requerir de la presencia de sustancias como la progesterona. Sí, una hormona. Conforme la progesterona incrementa su presencia, este tejido, el endometrio, toma fuerza y se desarrolla. Cuando la progesterona baja, el tejido pierde su fuerza y, digamos, sucumbe, muere, ¿no? Entonces aparece la menstruación. Sí, ya se desprendió, ya terminó su función. Entonces tiene que ser, pues, eliminado, ¿no? Sacado del cuerpo. Mientras en los ovarios los óvulos crecen, en el útero se va desarrollando el tejido del endometrio desde el interior de sus paredes, donde hay unas venas que lo nutren, lo nutren con sangre, ahí vienen los nutrientes y, a su vez, lo sostienen, ¿no? Para que se contenga en ese punto, en ese sitio. Es muy importante destacar que, así como el tejido se va formando gradualmente, también se irá desprendiendo de la misma manera, ¿no? Gradualmente. Muchas mujercitas tienen la idea de que la sangre menstrual sale directo de las venas. Luego pasa por el útero durante unos minutos y luego sale por la vagina para llegar a la toalla femenina. Pero no es así, ¿eh? De ninguna manera es así. La sangre sale de las venas lentamente para nutrir las células endometriales. Así es como se forma el revestimiento uterino. El revestimiento uterino se queda sujeto al útero, digamos, por dos semanas o más y luego se va desprendiendo poco a poco, conforme va muriendo ya, cumpliendo su misión. Ahora, el color de la menstruación puede ser rojo o puede ser marrón. Son los dos colores que se deben ver comúnmente. Y deben estar en equilibrio, es decir, tiene que ver de los dos de manera equitativa, ya que uno procede al otro, o sea, primero se descama y luego sangra. Cuando hay sangrados rojos prolongados, o en otros casos, solo se ve un marrón seco, ¿no?, durante todos los días, es ahí cuando existe un desequilibrio, ¿sí? Porque deben estar alternados. Entonces, veamos los colores de la menstruación día a día. En las primeras horas. Cada útero sacará los residuos del endometrio de su manera. Va a depender de algunos factores, ¿no? Entonces, los calambres o sensibilidad de la espalda y vientre bajo se sienten el primer día de la menstruación. Son generados por las contracciones uterinas que se preparan para soltar el endometrio. Es increíble, ¿no?, cómo el útero sabe cuándo esas células ya están maduras. Al igual que entiende el útero, cuándo es el momento, pues, de alumbrar a un bebé que está en el vientre. Estas contracciones uterinas son las mismas que se desarrollan durante un parto natural, claro, a una escala muy baja. Y se sienten exactamente igual que al inicio de una labor de parto. No son iguales a los cólicos menstruales, ya que los cólicos menstruales se catalogan como desequilibrio. Simplemente así se mueve el útero y se siente la apertura del cérvix. El cuello uterino, entonces, se abre un par de milímetros, poquito, casi nada. Cada vez que las mujeres menstruan, se abre un par de milímetros el cuello del útero, para permitir la salida del sangrado. Se siente, ¿no?, dicen las personas, se siente. Para quienes han tenido ya hijos, es más fácil reconocerlo. El sangrado durante las primeras horas suele ser de color marrón mucoso, pues, lo primero que sucede es la descamación del endometrio. En algunos casos, ¿no?, se puede tener sangre roja al principio, y esto se debe a que ya hubo descamación del endometrio. Pero el cérvix aún no se abre completamente para dejar salir el tejido endometrial. En estos casos, al abrirse el cuello uterino, se tiene una descarga de tejido más grande de lo normal. O sea, primero se sangra rojo, luego mucho tejido mucoso marrón. Lo que calificamos como coágulos son pedazos grandes de tejido. Primer día de sangrado. La fuerza de las contracciones uterinas y la apertura del cérvix hace que sea abundante los primeros dos días del ciclo. Y la mujer percibe ese dolorcito en el vientre bajo y espalda. Las contracciones paran cuando el endometrio ya se ha desprendido. Sin embargo, sí se seguirá sangrando, con menor abundancia, por varios días, hasta la limpieza total. Veamos el segundo día del sangrado. Conforme avanza el ciclo, el sangrado va tornándose más líquido y en algunas ocasiones más rojo. A partir del segundo día es cuando se puede observar con mayor claridad si la menstruación es sana o se padece en desequilibrios. Bien, último día del sangrado. En el último día del sangrado, lo normal sería ver la salida de flujo marrón líquido. Esto se debe a que el endometrio ya salió, ya se desprendió. Y la sangre posterior a la descalmación del endometrio, pues ya ha envejecido. Entonces tomó ese color y una consistencia más espesa. En fin, la variación en colores de menstruación pueden ser infinitas. La normalidad la marca el cuerpo, por ello es importante observarlo mes a mes e ir comprendiendo cómo es que funciona. Hay mujeres que llevan meses sangrando abundantemente pura sangre roja. Y suele decir que su fluido ha cambiado a abundante. Cuando podría estar viviendo un problema de anemia o endometriosis, que está al pendiente porque eso hay que atenderlo, ¿no? Cuando el sangrado no es normal por más de dos periodos, si la irregularidad se va un primer ciclo y al siguiente vuelve a la normalidad, bueno, así tiene que alarmar, ¿no? Bueno, puede deberse algún cambio en la dieta, a la rutina, a las emociones, al estrés, en fin. Bien, pues vamos a ver, cuando ya nos referimos, ¿no? Vamos al punto que entra frío al útero. Importante, ¿no? Cuando la mujer está menstruando, el cervix está abierto, o sea, el cuello del útero está abierto. Entonces el útero está trabajando fuertemente. Cualquier cambio en la temperatura corporal o externa puede afectar, puesto que está abierto en muchos sentidos el cervix. Entonces, pues las venas están dilatadas, las paredes sutridas desnudas. Si, por ejemplo, se tiene contacto con agua fría y se deja la ropa mojada, estando en la menstruación, es frío en tal útero, ¿eh? Y va a generar diversos problemas que pueden ir desde un cólico menstrual hasta la infertilidad. Sí, por eso las abuelas llevaban siempre, digamos, fajas de protección, o sea, aunque las abrigara. No era magia, sino que así mantienen o mantenían sus riñones y úteros protegidos del clima. En la medicina tradicional se recomienda mucho, ¿no?, que en los días de menstruación se proteja el vientre y espaldas bajos, o sea, la espalda baja del clima, ya sea frío o sea caliente. Si se moja el vientre, se debe secar muy bien, cambiar la ropa húmeda por seca. El útero hay que recordar que es un órgano hueco y anida los climas fácilmente. El frío en el útero se ve de dos maneras a través de la menstruación. Color muy café y seco, indica frío, ¿eh? Repito, importante. Color muy café y seco, indica frío. Las venas pueden estar comprimidas, por lo que no hay sangre roja. Los coágulos pequeños o coágulos como burbujas, es un sangrado que no fluye constantemente. Aparece un cólico que se puede atender con calor, pero temporalmente, ¿no? La menstruación como es, espesa, es seca. Cuando es así, esos sangrados están relacionados también con la deficiencia en energía. Del hígado y del corazón. También hay menstruación gelatinosa. Este tipo de menstruación es también normal. Se debe a la consistencia del tejido endometrial, que tiene esta apariencia cuando viene dolida con la sangre y el fluido cervical. En fin, tenemos que definir bastante bien cómo es que hay frialdad, orientándonos, utilizando, claro, el conocimiento de los signos y síntomas. Entonces, veamos los síntomas y los signos, ¿no? El dolor menstrual. Ese dolor suele ser intenso. Puede estar asociado con calambres en la parte baja del abdomen. Hay enfermamiento. Menstruación irregular. Pueden haber ciclos menstruales más cortos o más largos de lo habitual. Cuidado, puede haber infertilidad. O sea, puede haber dificultades para concebir. Debido a una variedad de factores, incluyendo trastornos ovulatorios, problemas en las trompas de falopio, problemas con el revestimiento del útero, ante otras cosas. Entonces, causas, importante determinarlas. Ya vimos que la exposición a frío. Se cree que la exposición a frío puede reducir el flujo de sangre al útero. Y eso es lo que causa dolor menstrual y otros síntomas. Hay que analizar también como causa el estilo de vida. O sea, la dieta, el estrés, la falta de ejercicio, el insomnio. Y esos factores de nuestro estilo de vida que contribuyen a que haya la presencia de un síndrome de útero frío. También hay desequilibrios energéticos. En algunas culturas, igual que en la nuestra, claro, se cree que el síndrome de útero frío está asociada con desequilibrios en la energía del cuerpo. Sí, lo que llaman los chinos energía yin y la energía yang. Bueno, hay que desobstruir los canales energéticos. Hay que utilizar plantas, claro, para desobstruir los canales energéticos. Porque el cuerpo necesita, claro, un equilibrio adecuado de estas energías para que funcione de manera muy óptima. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a mencionar una planta que tiene propiedades, beneficios para la salud de la mujer. El agüegüete, endémico de México. Es más, es el árbol nacional de México. Tiene propiedades increíbles. Crece a la orilla de los ríos, de los arroyos, de fuentes de agua. Entonces, pues es buenísimo para atender causas de frío. O es el caso de la mujer, ¿no? Que continuamente viene padeciendo de enfriamiento de matriz o de síndrome del útero frío. Ya vimos por qué, ¿no? Durante la menstruación se abre un poco el cuello del útero y entonces puede penetrar el frío. Si es que la persona, digamos, está lavando la ropa, se moja el vientre, está lloviendo, se moja su cuerpo, pero entre ellos también se moja el vientre, se enfría, ¿no? O bien, pues, buenas circunstancias, ¿no? Hacen que el contacto con el frío en la mujer sea una situación problemática. Hay que evitarla, hay que proteger. En fin, sufren un enfriamiento. Hay que utilizar plantas que nos atiendan el frío. En este caso, frío de la matriz. Bien, pero aparte tiene más aplicaciones, ¿no? Saca el frío, sí, como si chupara, como si extrajera. Saca el frío de la matriz. Tiene más aplicaciones, desde luego, más beneficio de la planta, el agüegüete, porque alivia el dolor menstrual. El agüegüete se ha utilizado tradicionalmente como analgésico, así le dicen, ¿no? Para aliviar el dolor menstrual. Se entiende que las propiedades analgésicas ayudan a reducir los síntomas asociados con el síndrome premenstrual, con el dolor menstrual. Fíjense que cuando la persona tiene frialdad en el vientre, frialdad en la matriz, pues es propensa a infecciones urinarias. Tenemos que utilizar una planta que, de inicio, de arranque, también pueda dar solución como un tratamiento de infecciones urinarias. El agüegüete, entonces, tiene esas propiedades, les decimos antimicrobianas. Y sí, son útiles en el tratamiento de infecciones urinarias en las mujeres. Otra cosa importante que hace el agüegüete, ¿no? Control del flujo menstrual. Importante. Porque el agüegüete tiene propiedades astringentes que pueden ayudar a controlar el flujo menstrual excesivo o muy prolongado. Lo controlan. Es una acción terapéutica que tiene esta planta. Bueno, es un error, pero decimos planta. Agüegüete quiere decir viejo, ¿no? Ha estado cientos de años ahí al acecho, ¿no? En espera de que se requiera, se necesite y siempre está disponible. Va a ser nuestro país. Bueno, entonces, esta planta tiene esa acción terapéutica tan extraordinaria. Control del flujo menstrual, fíjese, importante. Asimismo, tiene una actuación brillante en lo que se refiere a la ansiedad y el estrés. Porque el agüegüete siempre se ha utilizado como un sedante natural para aliviar la ansiedad, para aliviar el estrés, sobre todo que en las mujeres. Incluso para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Si es lo que andamos buscando hoy en día, con tanto susto de pandemias, de virus y bacterias que van apareciendo, con las cuales no se tenía contacto, hoy en día son muy resistentes, pues siempre hay que fortalecer el sistema inmunológico que nos defiende, ¿no? Que da el milagro de la autocuración. Bueno, el agüegüete contiene compuestos que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de las mujeres. Eso les ayuda a prevenir múltiples enfermedades o múltiples infecciones. Incluso, se sabe, ¿no? Que mejora la salud de la piel y también del cabello. ¿Por qué razón? Porque el agüegüete tiene propiedades antioxidantes. O sea, frenamos el envejecimiento, ¿no? Cuando utilizamos el agüegüete, dejamos de oxidarnos. Entonces, ¿eso qué beneficio nos acarrea? Que puede ayudar a mejorar la salud de la piel y la salud del cabello, sobre todo en las mujeres, ¿no? Aunque también en los hombres, pero aquí es importante porque ya tienen más cuidado con su piel, con su cabello. Siempre buscan un aliado y este aliado es el agüegüete, mire usted. Bien, pues tiene más propiedades, ¿no? Me enfoque mucho a la salud femenina, pero tiene más propiedades. Ni se imagina. Está con nosotros Gregorio Rodríguez, que nos platique más al respecto de qué otras propiedades tiene y en qué tipo de enfermedades podemos utilizar esta fabulosa planta, este árbol milenario. De algunos casos, milenario. Bueno, adelante, Gregorio. Te escuchamos. Claro que sí, muy buenos días. El agüegüete es una planta medicinal, pues muy importante para la medicina tradicional, ya que para los antiguos pueblos, las culturas antiguas, pues representaba también a los ancestros. Les decimos hoy en día en tradición a los abuelos. Por lo tanto, esta planta que es endémica de México, pues también forma parte de la medicina tradicional herbolaria y se ha utilizado principalmente para atender problemas que tienen que ver con la mala circulación. Por ejemplo, en el caso de las personas que padecen flevitis, que básicamente, pues es una inflamación de los vasos sanguíneos. Es decir, en la flevitis se puede ver, se puede observar cambios en el aspecto, en el color de las venas, se ven hinchadas, se ven inflamadas. Y bueno, pues esto puede deberse a la mala circulación, también puede deberse a una lesión, por ejemplo, un golpe y también, pues está asociado con infección. Y el agüehuete, pues tiene esa cualidad de ayudar por sus propiedades antisépticas a eliminar gérmenes o bacterias, pero también tiene la propiedad de ayudar al sistema cardiovascular, al sistema circulatorio, precisamente a que haya una buena circulación sanguínea. En el caso, por ejemplo, también de las úlceras varicosas, cuando la persona, pues tiene una lesión, una herida, se puede observar el área obscurecida, se puede observar el área de la piel expuesta, la herida, la llaga, el agüehuete, pues es una solución muy eficiente, ya que corrige el problema de circulación y también ayuda a corregir el problema de cicatrización. Se utiliza precisamente cuando una herida es de difícil cicatrización, para eso se utiliza el agüehuete. También tiene la propiedad de ayudar a fortalecer el corazón. En la medicina tradicional se utiliza para contrarrestar las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, para tratar la insuficiencia cardíaca, pues que causa síntomas en el paciente muy molestos. El paciente puede presentar desorientación, puede presentar también, pues mareo, puede presentar ansiedad. La persona, pues siente taquicardia, siente mucha ansiedad, temor, temor excesivo y bueno, pues se ve, se ve pues en movimiento, se necesita mover para quitarse ese problema. Y bueno, cuando usted sienta todo esto, también puede utilizar el agüehuete. Además de que también en la medicina tradicional se utiliza para úlceras y para tratar la gastritis. Es muy eficiente, ya que por sus propiedades astringentes, como lo mencionabas, pues nos apoya para ayudar a tratar problemas estomacales. Entonces, principalmente cuando hay dolor, cuando hay inflamación, incluso cuando se presenta también, pues el ardor en el estómago, la inflamación intestinal, el agüehuete va a ser una solución muy importante. Para tratar, para tratar lo que son tumoraciones, es eficiente el agüehuete. También para tratar abscesos, se utiliza con éxito. Si usted, por ejemplo, padece de hemorroides, el agüehuete es una excelente opción, ya que precisamente el agüehuete nos ofrece una acción terapéutica que es vasoconstrictora, la cual pues va a ayudar a tratar las hemorroides, ese ardor, la picazón, el dolor que se presenta en el área del recto. Bueno, pues se trata con el té de agüehuete. También problemas dermatológicos, vamos a atender con el agüehuete, principalmente quemaduras, principalmente inflamación en la piel. También sirve para tratar, como ya lo mencionamos, las llagas. También, cuando hay enfermedades que pues causan zarpullido, se utiliza el té de agüehuete, ya que tiene la función también de ayudar a depurar la sangre y también ayuda a depurar los riñones, por lo cual también el agüehuete nos va a servir para tratar retención de líquidos. Aquellas personas que tienen pues edemas, que tienen inflamación en los tobillos, que tienen inflamación en los párpados, que tienen pues sí, este problema de retención de líquidos, también pueden atenderse con el agüehuete. Y también el agüehuete tiene otra cualidad excelente, ayuda también a las personas que tienen presión arterial alta, ya que la acción terapéutica que manifiesta el agüehuete, pues es hipotensora. Entonces, cuando existe la presión arterial alta y el paciente pues tiene problemas de circulación, tiene problemas de glucosa, el paciente tiene problemas de inflamación, pues el agüehuete resulta ser una maravilla, ser una solución para todos esos problemas. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos listos, disponibles para que usted solicite sus fórmulas y claro, con gusto nosotros las elaboremos. Le recordamos que si usted solicitó una fórmula, claro, la elaboramos con gusto. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla, para que no se quede aquí detrás papel, y pues se la mandamos rápido, así también usted inicia su tratamiento prontamente, sin más tardanza. Entonces, si proporciona un correo electrónico cuando solicite su fórmula herbal. Nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. La colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponible la fórmula. También puede usted reenviarle a alguien que no tenga, o también puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea, para usted o para los suyos. Y que le llegue directamente hasta su hogar, hasta las puertas de su casa, en tiempo breve, y además tiene la ventaja de que el envío o flete no tiene costo, entonces podemos aprovechar. La página entonces, para que usted la visite, la siguiente anotamos. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que puede usted seguir, puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o puede comunicarse por Facebook elangeldetusaludméxico elangeldetusaludméxico Y le recordamos que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet Usted puede escucharlo nuevamente a las nueve de la noche en la página que le voy a indicar Anotamos www.lavosdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos ahora a mencionar a nuestros patrocinadores tienden en Ecatepec de reciente apertura tienden en Ecatepec Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la línea amarilla en Ecatepec de Morelos, Estado de México El teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Tienda en Texcoco Texcoco, Estado de México Está ubicada la tienda de Nicolás Bravo 214, primer piso Colonial Centro entre Fai Pedro de Gante y Landro Valle A una cuadra de la Catedral Texcoco, Estado de México frente a Coppel Anotamos el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienden la Villa Calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diejo A una cuadra de la Basílica A una cuadra de la Estación de Metrobús Estación Carrido Y una cuadra de la Estación de Metrobús Estación Villa Basílica Anotamos el teléfono para más informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 Tienden el pasaje Catedral Ciudad de México Ubicado en República de Guatemala Número 10 Interior 122 Subiendo primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México Atrás de la Catedral Anotamos el teléfono para más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Metro cercano Metro de Estación Zócalo Ahora en Charco, Estado de México En la Souza San Juan Nuevo tego En el plan de Arbanco En Charco de días Cobarrubios, Estado de México El teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55-59-82-7372 En Naucalpan, tiene autorizada la avenida Gustavo Vaz, número 4A En Naucalpan, avenida Gustavo Vaz, Gustavo Vaz, número 4A En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Frente al Salón de Eventos, Flamingos Frente al Salón de Eventos, Flamingos Teléfono para informes 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 Naucalpan, no se lo olvide Bien, vamos a elaborar ya nuestra formulación Pues es para síntomas que están relacionados con el síndrome del útero frío Enfriamiento de matriz, también se le llama Bueno Hay dolor menstrual Este dolor suele ser intenso Puede estar asociado con calambres En la parte baja del abdomen Menstruación irregular Infertilidad O sea, puede haber dificultades para concebir Hay dolor abdominal bajo Este dolor puede ser agudo o sordo Y puede ser más intenso durante el periodo menstrual Hay sensación de frío O pesadez en la pelvis El enfriamiento de matriz se asocia A un flujo menstrual escaso Que puede ser más claro O más acuoso de lo normal Bien Entonces hay que hacer la fórmula Vamos anotando Que tipo de planta vamos a utilizar Utilizamos chocote Acitrón de uña Cachanes Tlanchichinole Cachalogual Agüegüete Nuevamente Chocote Acitrón de uña Cachanes Tlanchichinole Cachalogual Agüegüete Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora las cápsulas Utilizamos lo siguiente Utilizamos castañal bravo Ajo con alanina Sábila y olivo Aceites de tiburón Salmón y vitamina E Menciono otra vez Castañal bravo Ajo con alanina Sábila y olivo Aceites de tiburón Salmón y vitamina E Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento El suplemento del día Ya sabemos que es para Fortalecer el sistema Inmune Pero también es para Coadyuval con la fórmula Que estoy mencionando La clave es 4031 4031 Elige que contiene Melipona y Guarnapo macho Elige que contiene Melipona y Guarnapo macho Bueno se toma Una cucharada sopera A levantarse y otra cucharada sopera Antes de acostarse Dos veces al día A levantarse una cucharada sopera Y antes de acostarse otra más Diariamente Cuando la fórmula está completa Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Vamos a dar asesoría Volar y a las personas Que nos llaman Vía telefónica Bien Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con la señora Magdalena Molina Carbone Magdalena adelante Adelante te escucho Doctor yo sufrí una El 6 de febrero Sufrí una crisis Hipertensiva Ese día se me hicieron La presión a 219 Y me llevaron A la clínica del Issste Y tuve 4 crisis Convulsivas De aproximadamente Un minuto Sí De aproximadamente Un minuto Y me dolía mucho Mi nuca Y me Me diagnosticaron Con una enfermedad De vaso pequeño EVC A ver otra vez Enfermedad de qué? De vaso pequeño EVC Y este Y ahorita ya Ayer se me subió la presión Otra vez a 159 Pero traté de relajarme Tomarme Me tomé La mitad de la pastilla Que me mandaron Y hice ejercicios Y di mis pies A lo alto Para que circulara Mi sangre Entonces ese día Como me hicieron Estudios rápidos Me detectaron Que tenía infección En las vías urinarias Yo de por sí Soy hipertensa Tengo hipotereolismo Algo así se llama Y tengo Tenía Tengo el colesterol alto Pero ya me dieron Una pastilla También para que Con el tratamiento Se me logre Y yo estoy comiendo Verdura ¿Ves? ¿Qué se puede decir? Y ahí me dieron Medicamentos Ciproflaxocina Caracetamol Fenitoína Leveclercina Leveclercina Te camas Y te cartan Que es para la precios Bueno ¿Qué edad tienes? 59 años ¿Cuánto pesas? 98 98 98 Ya bajé Ya bajé 5 kilos y medio ¿Qué satura tienes? Tengo Mido 1.58 1.58 Bueno Hay que seguir avanzando En la baja de peso Sí Bien Vamos a hacer tu fórmula Entonces Sí Hay colesterol ¿Verdad? Elevado Sí Bueno Entonces vamos a utilizar lo siguiente Empezamos con Malabar Bueno Malabar Luego tecora Tecora Utilizamos también Cola de zorra Alamo negro Estafiate también Té pápago Bueno Entonces fue La fórmula Sí Té malabar Tecora Cola de zorra Alamo negro Estafiate Té pápago Reclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora vamos a buscar suplementos Utilizamos Judia Utilizamos Eufrasia Utilizamos Arándolo azul Utilizamos también Germen de trigo con vitamina E Fue así entonces Judia Escribe con H Jodia Con W Luego Eufrasia Arándolo azul Gemen de trigo con vitamina E Bueno pues Estas cápsulas Una de cada una Y las tomamos antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Medio gusto atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Marisela Marisela adelante Te escucho Sí mire Buenos días doctor ¿Cómo estás? Bien a la orden La fórmula que le pido Es para mi esposo Bueno ¿Qué edad tiene él? Él tiene 47 años doctor Sí ¿Cuánto pesa? 78 kilos 78 ¿Y su estatura? Ah 1,74 Sí ¿Qué le sucede? Mire doctor Él es hipertenso Es diabético Siempre se mantiene con los pulveres heridos muy altos Este colesterol Últimamente en estos días Ya tiene más de cuatro días Este con dolor de cabeza Este se le hinchan los pies Y le duele como si fuera lo que es el nervio asiático doctor Sí Ajá ¿Qué más? Y de repente también siente que se le entumece el adormecimiento en sus pies En sus dedos de sus pies Y se le nubla de repente también así como que no seguido Pero así de como que de vez en cuando se le nubla su vista ¿Qué más? Pues son todos los malestares que él trae Bueno Vamos a utilizar las fórmulas Vamos a elaborarla Bien Vamos anotando Utilizamos olivo Utilizamos serpentaria Retamón Tronadora Grama también Hipérico Pues así Olivo Serpentaria Retamón Tronadora Grama Hipérico Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Vamos con las cápsulas Isoleucina con jantiax Utilizamos también Ginseng del sur Borraja y prímula Aceite de pescado Una de cada una y se toman antes de cada alimento Me dio gusto Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Don Sebastián Acosta Sí, don Sebastián adelante Lo escucho Sí, pues mire Les comentaba aquí a la señorita Tengo mucho tiempo batallando con mi estómago Soy una persona de 70 años Sí Mi peso es muy bajo Inclusive he salido en algunos análisis con Con este Muy bajo Como con este ¿Cómo se llama? Este Bajo La sangre muy rebajada Anemia Sí, anemia Anemia Sí, ¿qué más? Ahorita ando pesando como unos 58 kilos Sí Mi edad es de 70 años ¿Su estatura? Uno 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 Sesenta y tres Más o menos Bueno Sesenta y tres Sesenta y cuatro ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué otro padecimiento? Sí ¿Sí? ¿Sí? Me han hallado He batallado No tengo vesícula, doctor No vesícula, sí No tengo vesícula He estado batallando mucho para alimentarme Mucha náusea Mi estómago suelto Fólico En el lado derecho La parte de la cosilla abajo Y en la parte de acá Que la ingle un poquito arriba Bueno, no se preocupen Le voy a hacer un tratamiento Para que se fortalezca bastante bien Utilizamos lo siguiente Tila de estrella Aguar dientillo Hoja de aguacate criollo Yolozóchil Mezquite dulce Azares flor Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma después de cada alimento Ahora suplementos Utilizamos omega 3 Aceite de cocodrilo Golden seal También Golden seal Violeta de castilla Fue así Omega 3 Aceite de cocodrilo Golden seal Violeta de castilla Bueno Una de cada una de estas cápsulas Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderlo Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Muchas gracias por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido con una frase de Antonio Machado Hay dos clases de hombres Los que viven hablando de las virtudes Y los que se limitan a tenerlas Hasta luego que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación